Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, perdón los nervios, ya estamos aquí en el Estadio Coctemoc, partido de ida entre Puebla y León, estamos afuera esperando al equipo y como se podrán dar cuenta y escucharán, ya está el ambiente, ahorita les enseño de este lado, se está viviendo un ambiente bastante, bastante bueno, entonces nada más que se vaya acercando más el camión, le hago más toma. ¡Suscríbete al canal! Así es como se ve el recibimiento, así es como recibimos al Puebla, nuestro Puebla, nuestra franja querida, aquí está tu gente Puebla. ¡Puebla! 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 ¡Pue Así como podrán ver, así es el recebimiento que le damos al club esta tarde, tarde-noche ya. Está un buen clima, está fresco, pero en la noche se siente más frío, entonces estaremos pendientes. Ahora sí ya nos encontramos dentro del estado Cuauhtémoc, ahorita podrán ver la parte por donde se sube. Entonces sí es un poco cansada la subida de las rampas, son cinco rampas, bueno, subidas en zig-zag, para llegar hasta la parte más arriba, aparte del cubrebocas y eso, ya es un poco cansado, pero está bonito ahorita les enseño, cuando estamos en los escalones y ahorita les presento el estado Cuauhtémoc desde la rampa sur. Me he estado equivocando, pero es rampa sur. Ahora sí ya nos instalamos dentro del estado Cuauhtémoc, rampa sur otra vez me acuerdo porque se me olvida, si no me recuerda a mi hermano, pues no, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la vista de este lado de la cancha? Está muy bien la vista, se ve muy bien todo y se va a ver mejor las jugadas. Sí, yo creo que sí, siempre nos ha tocado allá bajito. Abajo, en la cabecera sur, donde está la porra del Puebla, en esta ocasión algunos de la porra del Puebla van a estar en cabecera norte y al parecer la porra de León va a estar ahí, donde quitaron las bancas para que no haya desastre y hagan, pues lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces ahorita vean cómo se ve el estadio a principio de partido, se ve vacío, pero afuera hay muchísima gente y esperemos que venga más de lo que, de lo que se espera, ¿no? Saltan al terreno de juego los dos equipos, León visitante, Puebla local, con su uniforme tradicional. Todo listo, señores y señores, comienza el partido, cuartos de final en el estado Cuauhtémoc, Puebla contra León. Así es como arrancan los abucheos por parte de la afición del Puebla porque tiene la bola León. Esperemos que sea un gran encuentro, la verdad pinta para ser un gran partido para ambos, un León que viene muy fuerte y un Puebla que viene motivado, entonces esperemos que sea un gran encuentro. Patentes con esta jugada para el Puebla, dos minutos, primera falta, cerca del área de León, vamos que se genera, se quedó, sigue quedando la bola el Puebla. Veinte minutos y un partido bastante intenso en medio campo, la verdad, muy poquitas llegadas de ambos equipos y apenas llegó el Puebla, entonces está un poco cerrado el partido. Vamos con esta para León, vamos con esta para León, vamos con esta para León, tiro de esquina, vamos con este tiro de esquina para León, gol, gol de León. No lo grabé, no lo grabé, pero calló la bola, gol de Puebla, vamos con este partido. Treinta y un minutos del partido y la verdad se puso intenso en los últimos tres minutos del encuentro, entonces león llegó, metió su gol y en cuestión de minutos el Puebla metió el primerito también, entonces está intenso y se está poniendo más bueno al final del primer tiro. Un poco con León, que está insistente. Tiene bastante, bastante llegada a León. Cerca el Puebla del segundo, pero sigue insistente el Puebla. Ahora agarren a León, agarren a León. Sí, claro, falta. Poneste el tiro para León, pero ahí sí y quedan de rebote. Ah, ya se le fue, ya se le fue. Venga, 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 venga. León cuando ataca es muy, muy, muy peligroso. Pues se termina un primer tiempo bastante parejo para los dos. Al final, al principio empezaron muy intenso, tanto León como Puebla, pero todos se manejó sobre el medio campo. Ya después por ahí del 30 empezaron como a generar. Ya fue cuando cayeron los dos, tanto de León como de Puebla. Y al final, pues ya cada quien empezó a jugar su partido. Entonces esperamos que el segundo tiempo igual salga de intenso. Fuera del lugar, pero buena primera llegada del Puebla. Me fui por una semita para ahorita les enseñar. Normalmente, vean, acá está la semita. Vamos, la semita del Puebla. Nos tardamos porque había mucha fila, pero ahorita les sigo grabando un choque de cabezas fuerte. Entonces, ahorita les sigo... Ahí fue un encontronazo fuerte entre los dos del Puebla. Entonces, los están atendiendo mientras me sigo chingando a mi semita. Cuidado que se nos venía León. Un minuto 62, 63 ya de partido. Y está muy intenso, la verdad. Empezaron muy bien en el segundo tiempo ambos. Y quieren buscar, quieren generar los dos. Entonces, ya generó León, ya generó el Puebla. Y está muy, muy intenso el partido. Ojo con esta jugada para León. Bueno, Antonio. Y ahí se va el contragolpe. Espero que... No, muy largo, muy largo. Cerca, cerca. Mira que Puebla del segundo. Aquí el profe para el partido y es increíble que tenía la bola León y no la paró. Porque justo cuando la recupera Puebla para el partido. Eso no es posible. El árbitro está... Está... Es pésimo ahorita. Está pintando, pero mal. Está muy bueno el partido, la verdad. El árbitro está cortando bastantes jugadas. Pero se nos está dando... Los dos equipos están mostrando muchísimo y eso agrada a la gente. Ojo ahí, ojo ahí que se está armando el traca-traca. Están peleando todos. Aunque ahora le tocó en la cabecera norte ahí a los del frente. Igual, qué bonito se escucha desde aquí, desde la rampa sur. Este... Bastante escándalo y se ve muy, muy, muy chido que esté toda la banda ahí. Saludos a los... A los descontrolados del sur, ¿no? Y también hacer hincapié a la barra de León que vino desde tan lejos. El partido en temporada normal vinieron un poquito más, pero ahora les tocó en la rampa norte. Entonces... Felicitar a la afición de León. Y que obviamente hará empezar allá en León, en su estadio. La gente está haciendo lo suyo, obviamente. Venga, 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 venga. ¡Eh! ¡Es roja! ¡No! Como poner todo peligro para... Para León, ¿no? Porque a favor del Puebla ahí se hacen las lucesitas presentes dentro del estadio. Creo que sí. Venga, venga, venga. Todos, no, venga. Hoy hay una defensiva del Puebla. Hoy con otra golpe. Solo Maxi. Venga, dale. Don Marouill. ¡Gol! 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 ¡Másil no tome! ¡Vamos 2-1! ¡Vamos Puebla! ¡Se dice el gol! ¡Bien Maxi! ¡Bien! Explotó, explotó el cauter, señoras y señores. Explotó. Esto es un júbilo para nosotros. Una alegría. ¡Venga Puebla! ¡Uuu! Escuchan a la misión, escuchando a la misión. ¡Venga Puebla! ¡Venga Puebla! Otro, otro, otro. Sí, Parra. Sí, sí. El conjunto de León ya pierde más fácil las pelotas, pero el Puebla, está con todo. ¡Venga Puebla! ¡Uyy! ¡Orgue! ¡Bien Puebla recuperando bolas! ¡Luego, luego! Así pueden, chau, luego! ¡Venga, venga! ¡Venga! Cerquita Venga, venga Atrás, atrás, atrás Buena Como fue con ese contragolpe de León Va con toda la fiera, no se rinde a pesar del marcador Y de unos como tres minutos que faltan Más el agregado, León sigue insistiendo también Buena, buena, cerrando con todos estos últimos minutos ambos Eso es lo bonito del fútbol, que ambos equipos quieran Pero así juega el agregado y León está encima Hay que apretar, hay que apretar Ya no sé si entiendo de frío, porque hace muchísimo frío Bueno, quince grados Pero el aire se siente frío, está entrando Tienes los nervios, no sé Ahí queda, ahí queda No, 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 no No, 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 no No, 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 no La falta inexistente Ese árbitro algo quiere, está en contra del Puebla Está marcando ya los últimos, los últimos minutos a favor de León Vamos con esta última de León Que no pase nada, que no pase nada Venga, 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 venga Venga, venga, venga Todo fuera, todo fuera Ya todos venimos el final del encuentro Venga, venga, venga ¡Eso es roja! ¡No! ¡No! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Y ese así es cuantos! ¡Solo es cuantos, profe! Venga, profe, diría mi Vansful ¡Ya acaba lo perro! Todo fuera, todo fuera, venga Nada, nada, no los toques ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Venga, ya cuánto tiempo pasó! Ahora ya expulso al preparador Pesito de Puebla Este increíble hábito tan pésimo ¡Ya acaba lo cabrón! ¡Lleva hasta mañana, hijo! ¡Venga, ya! ¡Cábalo! ¡Ya acaba lo! ¡Lo va a seguir! ¿Otra vez no lo va a marcar? ¡Claro que no! El lávitro ya no quiere nada, favor ¡Bien! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya guarden! ¡Ya ven! ¡Cábalo con el triunfo, venga! ¡Eso es! ¡Cábalo con el triunfo! ¡Venga, venga! ¡Eso es! Bueno amigos, después de un partido intenso Traigo aquí el micrófono No sé si se escuchaba todo el tiempo Porque la verdad se escuchaba mucho la gente Entonces Nos despedimos con un triunfo del Puebla Nos vamos con el marcador a favor Hacia el estadio de León Nos vemos en León Bueno, no creo ir Pero esperemos acá Hacer una video reacción Entonces, atentos Nos vamos, felices La verdad, un gran partido Por parte de León Una gran escuadra que se esforzó mucho Peleó hasta el final Eso se agradece El Puebla también Luchando todo el tiempo Entonces Nos vamos muy contentos todos Igual Otra vez Saludos para los Mis amigos descontrolados del sur Que estaban En la esquina de allá Ahí Desenfoca Y Un amigo También youtuber Que me entrevistó Si quieren ver su canal Daniel Veas Ahí está Estaba ahí en cabecera Norte Entonces Ahí estamos También saludos para él Y nos despedimos Mi hermano Chuchín Que vino al estadio Ya Me trajo ahora él Estábamos en rampas Otra vez Muchas gracias Por seguir el canal Estamos En contacto Nos despedimos Les mando un saludo Desde el estadio Cuauhtémoc En especial A Marci Te mando un saludo Especial para ti Y nos seguimos En contacto Amigos Ya saben Suscribirse al canal Dale like Y ya saben Que valen él